Mírate si puedes abrir la puerta del market Está abierta, antes estaba cerrada Vale, que pase jolepe hasta el fondo, va limpiando Derecha despejada Vale, entra Cierro Puedes mirar por debajo con el Si No me acuerdo como se llama eso Pone opti no se que Una puerta enfrente cerrada Otra puerta en la derecha cerrada Y almacén, un congelador Nada, está limpio, no hay nadie Puedes abrir sin problemas No, pero abre normal, tío, si no hay nadie Entro, limpio derecha, nada, limpio Ok Misma operación ¿En qué puerta? En esta Joder, ahora no me dejo En esta Vale, en esa mismo Abro y entras No, espera, no tengo mi error Abro y entras Vale Tengo ariete El baño, el baño, el baño ¿Puede haber gente en el baño? ¿Algún vid civil? Pues Voy a mirar Vale Ok Nada Limpio Pero es que el baño tiene un fondo Aquí a la derecha Entro Limpio Cierro puerta Vale Hasta el fondo Por la derecha Pegaos Limpio Puerta exterior Cerrada Vale, vamos a ver Que se cuece Que se cuece Esta no me deja mirar Se cuece o enriquece ¿Está abierta o ariete? Me dice open door Pues open Me dice open door La abro yo Ok No, está cerrada A ver Hasta que no intentes abrir No te deja ¿Cómo? Te la abro yo con la ganzúa Yo quería probar la arietada El parietal Vale, ahora ya está abierta ¿Entras tú, Doc? A ver Oh, dale Dale Con click Battering ram Ahí está El enemigo Ha batido Hostia, que bien ha salido Ha salido bien Él ha cholonada Tío Va a la izquierda Despejado Eh, avanza un poco Jolepe Esa puerta está abierta Avanza un poco Jolepe Y Homer Y Homer Eh, reporta Cadaver Vale ¿Otro ha abatido? Mira, la puerta Que estoy apuntando Que está abierta Cuidado, eh ¿Hay otras escaleras? Vale, abatido Vale Aquí fuera Hay tres abatidos Reporta el segundo El primero que vigile más adelante Yo vigilo la puerta Que primera El arma Reportar el arma El arma Me va a estar ahí el arma Estás vigilando Ya, pero pues la reporto yo Vale Si veo que me estáis vigilando los temas Eso es Vale ¿Listo? Acerto con la puerta esta, eh Listo Avanzo Listo, listo Esta puerta La dejamos abierta La cerramos Entramos por aquí ¿Qué hacemos? Puedes cerrar si quieres Me acerco a cerrar Y vamos para el tejado Yo te cubro Cierra de lejos ¿Alguien recoja el arma de este ahora? Hay uno allí al fondo Este ¿Lo veis? Si No veo el arma de este tío, eh Puedes ir a reportar ¿Luego disparos? Homer, reporta ese Voy, voy, voy Pero ese tío yo no sé Si es que era un civil o qué, eh Pero... Vale Te cubro izquierda ¿Puedes volver? Si, si Vuelvo, vuelvo Bajo Pero este tío no tiene arma, eh Ese tío se tenía arma desde la escalera, eh ¿Y dónde está el arma? La veo, la veo Reporto yo Reporto Vale Estoy detrás tuyo De derecha Tejado de la izquierda parece clean Me tiró Abatido Vale Me estoy desangrando, chicos Cuber, ponte al lado del bidón Y ponte unas miras Una venda He tirado una flash sin querer Ponte unas vendas Voy, voy, voy Joder, me ha dado esto a la pierna Recargo Eh, me cubrís, me acerco a... Si, 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 si Ok Izquierda limpio Vale Derecha limpio Mira a la derecha de Homer Le hago el tema, eh Desde ahí Vale Reporta el arma ahora Ya está Vale Parece limpio Vale Acercate a la puerta Mira a ver si está cerrada Jolepe No Se puede abrir Vale, pues En cuanto abra Homer Eh, espera En cuanto abra Voy a tirar flash Por si acaso Espera, espera Eh, miro con el... ¿Puedes? No, miro con el bloque Es que no, no Claro Abra, abre Espera, que fumo Joder, tío Que la tengo cebada, cabrón Eso no se hace Vamos Abro, abro Pus, 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 pus Limpio Puerta cerrada Es que se la puedes mirar, eh Si Pues miro Joder, lo de tener que mirar pegado Te abren y te dejan Calcamonía Como te abran de una pata En el timing ese Puerta, puerta Puerta, puerta Puerta doble Justo enfrente Cerrada Puerta a la derecha Cerrada Y puerta del fondo A la derecha Abierta Ok Y limpio No veo nadie Vale No hace falta Parece vacío Pero hay que abrir ya Abro He abierto despacio Pero que entre Bueno Eh, eh Civil, civil Hands up Puedes echarte un poco Hacia delante Por favor A ver, por favor Sí, eso Cerrado derecha Cerrado derecha Cruza a cerrar la puerta Del fondo Homer La que estoy cubriendo yo Esa Sí La de la izquierda Vale Espérate Ciérrala Jolepe no pierdas el target ahí Enemigo Abatido Vale Cierra, cierra Cierro Perfecto Escucho correr gente Cierra tú esa Jolepe De enfrente Voy, voy, voy Y detenemos a estos tíos Detengo yo a este Vale Átalos Átalos Cierra Abre, abre A botido Buena, buena Jolepe Cierra Cierra Hay más, eh Es que no usamos Las mierdas esas Hay otro, hay otro más Quería cerrar y poner Quería cerrar y ponerla A ver, si ponemos una cuña Luego se puede volver a coger Para abrir la puerta En un momento dado Entonces Si somos pocos Todos llevamos una cuña Al menos Por eso te digo Que la equipamos Porque somos tres Y hay muchas puertas Tenemos que equipar Estoy yo solo vivo Si, si Ataste Por aquí había otro Dijo Jolepe Ten cuidado Si, ese se le ha batido Cuando estaba Yo me he cargado uno Aquí dentro Creo Pero no sé No sé cómo se entra ahí Por aquí Creo, eh Eh, está cerrado Y si te pone la visión nocturna La veremos nosotros No creo, no No, porque vosotros veis Una cámara que llevo yo En el casco Es que te pone Headcam Eh, pues no Este es el caviar El arma en tus pies A tu izquierda No, no Porque yo no la veo en el mismo sitio Que vosotros Ah Está encima de la silla Yo la veo encima de la silla Vale, ok Claro, y yo también Yo no Yo la veo en el suelo Vale, a las dos que ataste Las has reportado Bueno, no sé si Vale, ahí había Esta es la de siempre Y aquí están Las gemelas Yo cerraba, yo cerraba, eh Tienes ganzúa Pon ahí una cuña Si no, pues te van Para que no te pille No te preocupes Como mola la puta cámara Está muy logrado Todo, tío Es increíble Este juego tienes que ir Con paciencia Porque vamos ¿Qué? En este juego tienes que ir Con paciencia, tío Y Pero fíjate La hemos dejado de mirar Un instante Y han entrado por ahí Porque yo estaba mirando La otra para cerrar, tío Aquí, aquí Porque a estas dos No las he reportado, creo ¿Y el cadáver nuestro? Sí, el cadáver vuestro Ahora sí Objetivos dos de tres O sea, que queda uno O como Ahí está Ah, no Es una Oh A la izquierda No, no, no No quiero esto No quiero esto Vale, ese es el civil El detalle El detalle Cuando habla con el Este, de llevarse la mano al walkie A mí me encanta Es un detalle que me mola mucho Al walkie del pecho, ¿sabes? Para hablar con el Hay alguien Aquí no podrá ver Alguien metido, ¿no? Puede Sí Por poder con Con todo el miedo Vosotros no veis lo que yo veo Con la cámara, ¿no? No Eso sí que no A lo mejor con la T A ver No, ya Aquí la T ya no se puede No, ahí la T ya no funciona ¿Quieres abrir la puta puerta? He escuchado aquí a mi derecha, gente Tío, qué putos escenarios Es que están A ver, mira Voy a hacer lo del Coge mi ariete ¿Se ha buqueado eso? Sí La ha hecho un poco raro, ¿no? Sí Aquí no hay nadie Bueno, igual ahí detrás de eso Joder, con las puertas cerradas De los cojones Déjame poner el Porque no hay trampas Hay mapas en los que hay trampas, tío ¿Y por qué no hay un modo de dificultad, si no? Sí, cada misión tiene su modo de dificultad Sí Mira, ahí está Y saca la foto, qué pesada, ¿eh? ¿Por qué saca? En vez de darle al 2, le he dado al 1 y... Y ya recargan su cara Que en vez del móvil Llega a ser una pistola y te... Vale, objetivos 3 de 3 ya me pone Ahora sí, ¿eh? Pero no pone misión completa No, le tiene que dar Ahora, ahora Te salía, ¿no? Misión completada, ¿no? Sí, arriba a la izquierda sí te salía Misión completa Como no hace falta votar Porque... Eh, la B Eh, 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 eh Sí, porque la da con el taser Pero hemos hecho todo Eso te cuenta si le das con el taser Chavales Después de que ya se ha agachado Si no se ha agachado... Está perfecto 2 de 2, 7 de 7, 6 de 6 2 de 2 y 9 de 9 Todo bien Pero hemos perdido a dos hombres Pero hemos perdido a dos hombres Antes de que ya se le ha agachado... Gracias por ver el video.